Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, llegó a su fin la misión Polaris Down con todo éxito realmente. Aterrizó la histórica misión de estos astronautas que realizó la primera caminata espacial privada, entre otros logros. Logró retornar a la Tierra sin ningún tipo de inconvenientes, amerizando en el Golfo de México, frente a la costa de Florida, a las 7.36 tiempo universal. Hemos completado la misión. Polaris Down, gracias a todos por la gran ayuda que nos han brindado para que esta misión se lleve a cabo, dijo el comandante de la misión, Jared Isaacman, después de que la tripulación amerizara en el océano. Incluso, les digo, los astronautas a bordo de la ISS parece que vieron el reingreso. Dijeron que tuvieron una vista bastante nítida de la entrada de Polaris Down. Dicen que estaban todos más o menos apiñados en la cúpula, observándolo, que fue muy espectacular para ellos. E hicieron declaraciones a la prensa. Recordemos, mientras vemos el video, por supuesto, del amerizaje, que la misión fue financiada y organizada y dirigida por un empresario tecnológico, que parecen abundar ahora, como las películas de ciencia ficción, el multimillonario Jared Isaacman. Hizo lo mismo que con la misión Inspiration 4, en septiembre de 2021, que fue el primer vuelo tripulado totalmente privado a órbita terrestre. No se suponía que hubiera una espera tan larga para su segundo vuelo, porque Polaris Down estaba originalmente programada para 2022, pero se retrasó repetidamente, sobre todo por la complejidad de la misión. O sea, gran parte de esa complejidad giraba en torno a la caminata espacial. Muchos dicen, no fue una caminata, simplemente se quedaron ahí, sacaron medio cuerpo y se quedaron, digamos, prendidos a las barandas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, fue realmente muy importante. La idea era desarrollar y probar para SpaceX su propio traje de actividad extravehicular. Tal vez no fue una caminata, fue, digamos, una salita al espacio, bueno, allí, medio cuerpo. Pero tuvieron que modificar la cápsula Crew Dragon, la resilience para esta ocasión. Eso incluyó la instalación de una nueva escotilla, la Skywalker, que cuenta con una escalera, barandas o asideros, en fin, para las manos y los pies. El pasado martes finalmente despegaron y llegaron al espacio sin ningún tipo de problemas, junto con sus compañeros, un ex teniente coronel de la Fuerza Aérea y especialistas de la misión de la empresa, ¿no? SpaceX. Llegaron a 1.400 kilómetros, la altura más alta que cualquier nave espacial tripulada en órbita terrestre haya alcanzado jamás. También fue la distancia más lejana que ningún otro astronauta había recorrido desde que el programa Apolo terminó en el año 72. Luego bajaron a unos 730 kilómetros para prepararse para esa salida extravehicular. Hubo otros preparativos. Tuvieron que realizar una campaña de pre-respiración en dos días de órbita, purgando su sangre de nitrógeno. No sé si ustedes sabían eso, no lo comenté en otros videos, para no sufrir esa famosa enfermedad de descompresión durante la caminata espacial, parecido a lo que tienen que hacer los buzos, ¿no? La enfermedad de las curvas que afecta justamente a los buceadores. Y eso se produce cuando el nitrógeno, que estaba previamente disuelto en la sangre, sale en burbujas debido a una, en este caso, rápida disminución de la presión, que es lo que ocurre cuando los buzos vuelven a la superficie del océano. Lo mismo pasa acá en el espacio. Así que los astronautas, los cuatro necesitaban prepararse de esta manera porque iban a estar expuestos al espacio. Recordemos que Resilience no tiene una esclusa de aire, así que cuando se abriera su escotilla, toda la cápsula sentiría los efectos. Y ese gran momento llegó por la mañana, el 12 de septiembre, cuando Isaacman asomó la cabeza por la escotilla y subió a Skywalker para tener una vista sin obstáculos de la tierra. Así que bueno, es cierto que ninguno de los dos flotó libremente en el espacio. Ambos permanecieron en contacto, agarrados de los asideros en el Resilience, así que fue una especie de Eva de pie, permanecieron dentro de la cápsula. Pero bueno, uno de los principales objetivos de la operación fue probar esos trajes que la compañía esperó utilizar en muchas más misiones a la órbita de la Tierra y más allá. Como ya lo dijimos, también hubo 36 experimentos científicos que se hicieron para 31 instituciones diferentes. Y lo más importante es que esta información recopilada va a brindar información fundamental para ayudar a la NASA a planificar viajes espaciales más profundos a la Luna y Marte. Polaris Dawn fue la primera de las tres misiones previstas en el programa Polaris, financiado y organizado por Isaacman, que busca demostrar entonces estas capacidades operativas tan importantes. No se sabe mucho sobre los próximos dos vuelos. han anunciado que el vuelo 3 será la primera misión tripulada del enorme cohete Starship Mars de SpaceX. Que, bueno, todos esperamos que sea lanzado cuanto antes, pero vieron que la última novedad que tenemos es que hasta noviembre la Agencia Federal de Aviación no ha dado su luz verde y eso ya ha merecido un comunicado crítico por parte de la empresa y quejas que ha hecho los medios de comunicación Elon Musk. Ha sido entonces el reporte de hoy. Feliz retorno para la tripulación de Polaris Dawn. Me despido. Hasta mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!